Bueno, vamos a hacer un repaso de las fuentes de financiación de la empresa. Acordaros que la empresa puede tener dos fuentes de financiación. Hay la autofinanciación o financiación con recursos propios o financiación interna y luego tenemos también lo que se llama la financiación externa con recursos ajenos o financiación no interna, ¿no? Recursos ajenas o externas. Entonces, la financiación interna o con recursos propios está siempre, nace a partir de los beneficios de la empresa. Aunque también acordaros que aquí podríamos decir que hay aportaciones de los socios de los socios que puede, podemos hablar de capital, sin una sociedad anónima o aportaciones de los socios. Entonces, una vez que nos resta el funcionamiento, pues la autofinanciación puede ser del crecimiento, que es cuando ese dinero se dedica para aumentar la capacidad productiva de la empresa. Acordaros cuando decíamos que, por ejemplo, tenemos, pues, 10 ordenadores y la autofinanciación del crecimiento busca incrementar esa, esa cantidad de ordenadores y la autofinanciación de materia dígito quería cuando el dinero de la autofinanciación se utiliza solo y exclusivamente para mantener la capacidad productiva, ¿no? O sea, sustituir cuando se queda obsoleto o se deteriora. Entonces, dentro del crecimiento tenemos las reservas, las reservas y el dinero que se detrae de los beneficios de la empresa y que evidentemente tiene que haber un acuerdo con los accionistas para que ellos no cobren los dividendos, ¿no? Hay tres tipos de reservas, están las reservas legales, están las reservas voluntarias, luego veremos dónde va cuando nos damos la luz para saber dónde va cada cosa dentro del balance, ¿no? Las reservas legales son obligatorias por ley y tienen que estar entre el 10% de los beneficios y el 20% del capital. Tiene que estar en esta horquilla que yo sabía que solo el día que dimos la clase, ¿no? Las reservas estatutarias son aquellas que aparecen en los estatutos de la empresa y siempre tienen que ser la cantidad que marcan esos estatutos. Y luego tenemos las voluntarias que se doten según acuerdos voluntarios con los socios porque evidentemente al dotar reservas ellos van a cobrar menos de los beneficios. Y luego tenemos la ordenación de mantenimiento, como os decía, que lo que busca solo y exclusivamente es mantener la capacidad productiva. Tenemos unas acortizaciones, luego haremos una cantidad de acortización, que lleve un dinero que yo doto todos los años para cuando se acabe la vida útil de la máquina, del ordenador, del coche, del toro mecánico, del toro esquí de la maquina o lo que sea, tener dinero para poder comprar otro nuevo, ¿no? Y tenemos las provisiones, que provisiones es dinero que se mantiene para cuando nosotros creemos que poder creer un quebrado, ¿no? Pues un accidente, un riesgo de impago de un seguro, cualquier cosa, ¿no? Entonces, mientras tanto, mientras que se produzca así impago o esa situación así quebrando, la empresa va a utilizar este dinero para financiarse, ¿no? Esto sería la autofinanciación. Y luego tenemos la financiación externa, que son los capitales ajenos, oye, el dinero que la empresa pide fuera, ¿no? Hay dos tipos, está la financiación a corto plazo, la financiación a corto plazo, la financiación a corto plazo, que acordaros en corto plazo, en economía, la diferencia está entre el económico o el año, y luego tenemos la de largo plazo, que sería esta otra de aquí, que nos referimos, voy a marcarlo con el cursor, a más de un año, ¿no? Entonces, a corto plazo, pues tenemos el crédito comercial de proveedores, que acordaros que lo siguiente, cuando yo pago al proveedor, generalmente no tengo que pagar en mano, pago y no, pues puede ser en factura, a tres meses, en letras, a tres meses, a seis meses, a el tiempo en que partemos siempre menos de un año, ¿no? en razón de la cación frente a ese pago, puede utilizarlo para financiar, ¿no? Luego tenemos los créditos que les prestamos a corto plazo, que lleve dinero que pido a un banco, para financiar y comprar las materias primas, elementos que se van a transformar nunca, para inmovilizar por un día en el largo plazo, ¿vale? Acordaros que hay diferencia entre el crédito y el préstamo, el préstamo, yo voy a tener que pagar el interés por el total del dinero que pida, ¿vale? En cambio, con el crédito, como es una línea de crédito, solo voy a pagar el interés por la cantidad de dinero que utilicé, ¿de acuerdo? Y luego el descuento de efectos, acordaros que era, por ejemplo, el factory, con el descuento de efectos, yo voy a un banco y digo, tengo un derecho de cobro sobre un cliente por valor de 3.000 euros, y ese derecho de cobro y efectivo a tres meses, por ejemplo, ¿no? Pero yo hoy necesito dinero, entonces, ¿qué hago? En vez de pedir un préstamo, lo que voy al banco, me digo, y quédate con este derecho de cobro del cliente Felipe Martínez Gómez, y adelanta con una cantidad, claro, el banco, lo que hace, no me da el total del dinero, quédase con una parte, porque el banco nunca pierde, ¿no? El banco es caro, ¿no? Y similar es el factory, lo que pasa es que el factory, en vez de decir un banco, pues de una empresa es factor, ¿vale? En el factory, acordaros, en el descuento de efectos, si el cliente no paga, el banco no se come el marrón, me gustó lo que comer yo, porque el banco hace efectivo el derecho de cobro contra mí, o sea, el banco nunca pierde. En cambio, en el factory, yo me encuentro que trabajo con el factor, con la empresa factor, y pasa esa cantidad de dinero, pero yo ya me lavo las manos. Por eso, el factory y la empresa factor me va a cobrar, o se va a quedar con algo más de dinero que, por ejemplo, el banco, que sería los intereses, solo porque el banco, el riesgo no se lo come. En cambio, la empresa factor es la que se come el riesgo, si el cliente no me paga. Por eso, si hablamos de 20.000 euros, por lo mejor, el banco me da 18.500, y la empresa factor a lo mejor me dice, yo te doy 15.000 o 16.000, o lo que sea, ¿no? Y luego tenemos, a largo plazo, que tenemos, por un lado, emisión de obligaciones, acordaros, que una empresa puede necesitar dinero, y lo que hace es emitir una cosa que se llama obligaciones o empréstitos, que saca al mercado, y, pues, obligaciones por valor de 100 euros. Y la gente compra sus obligaciones, son como activos financieros, y tienen un vencimiento. Al terminar ese vencimiento, la empresa tiene que devolver el dinero más, con sus intereses pactados y tal, ¿no? Y acordaros que las obligaciones no son acciones, porque las obligaciones, entonces tres cosas, no dan derecho, ni a voto, ni a voto, en las juntas accionistas, ni tampoco derecho al reparto de beneficios. Y no cotizan en bolsa, las acciones pueden cotizar. Sí que hay verdad que hay obligaciones que se pueden convertir en acciones con el tiempo, por eso son casos especiales, ¿no? Pero obligaciones no son buenas. Luego tenemos los créditos, los prestamos a largo plazo, que funcionan exactamente igual que los de corto plazo, pero en vez de ser para mercancías, para banderas primas, para lo que sea a corto plazo, es para bienes de inmovilidad. Por eso si llaman créditos y prestamos, está inmovilizado también, ¿no? O sea, y el dinero que yo pido a los bancos, a más de un año, para, pues, comprar una máquina, un ordenador, pues, no sé, un coche, lo que sea para la empresa, pero a la otra, ¿no? Y luego tenemos la última, que lleve leasing, que lleve lo que se llama un ordenamiento convencional, ¿no? Entonces, el leasing, al ejemplo que sea posible, imaginaos que tenemos un gimnasio, y podemos, o bien pedir un préstamo, un crédito, para comprar una tienda de correr, o podemos hacer un leasing, ¿vale? En el leasing, yo pago una cantidad de dos meses, pues, por ejemplo, a un leasing a tres años, ¿no? Y si la máquina me cuesta 20.000 euros, yo, al cabo de esos tres años, a lo mejor pago de 18.000, como alquiler. ¿Qué pasa que al finalizar es si, esos tres años, yo puedo, si me quedé muy enamorado de la máquina, pagar los 2.000 euros de diferencia y quedarme con la máquina, o puedo hacer otra cosa, hacer otro leasing nuevo, por otra máquina mejor. ¿Por qué llevo en esto? Porque, yo no tengo que desembolsar dinero, para comprarla, y como una especie de alquiler. Y en caso de que la máquina se estropee, la cinta de correr se estropee, yo no soy el que la tengo que arreglar, la tengo que arreglar, el que tengo que mantener el mantenimiento y la reparación, que el que me la alquila, ¿no? Por ejemplo, en Asturias hay una que llamaba que lleve un grupo de alquiler de maquinarias, o por ejemplo, el Roxy también, que se dediquen a alquilar, ¿no? O alquiler, comprar una grúa, ¿no? Desde Skype, que son enormes, cuando venimos de la grúa para acá, a lo mejor, y de, lo sé, 80 metros, 90 metros, pues una pasta. alquiler a dos meses, por días, por lo que sea. Este sería, las fuentes de financiación, de la empresa, a las internas externas, o a corte de la potencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es situar esto, con luz, dotilidad, en el barato. ¿Vale? Entonces, dibujamos el balance, vamos a dibujar el balance, aunque quede esta aquí atrás, bueno, pues, acordaros, que el balance, y con una especie de, hoja de libreta, tenemos, el activo, y tenemos el post. ¿Vale? En el activo, tenemos el activo, no corriente, y dentro del activo no corriente, tenemos el inmovilizado material, el inmovilizado financiero, y el inmovilizado inmaterial. hay más, pero bueno, más de nivel. Y luego, tenemos el activo corriente, que el activo corriente, está en las existencias, está, el realizable, y está, el disponible. Y luego, tenemos que, el total del activo, va a ser siempre, igual, al total, en el pasivo. Claro. Siempre. Esto, va a ser siempre igual a esto. ¿Y qué tenemos en el pasivo? Bueno, tenemos el neto, que son los recursos propios, luego tenemos, el pasivo, no corriente, que en el fondo, sería, lo que se llama, exigible, a largo plazo, y luego tenemos el pasivo. Corriente, que sería, el exigible, a corto. Vale. Entonces, ahora, vamos a cambiar el retraturador, y vamos a ir poniendo, cada, fuente de financiación, de estas que están aquí abajo, que se ven ahí en la foto, en su sitio. Habíamos puesto allí, el capital, Habíamos dicho que, el capital, que era dinero que, aportarle a nosotros. Luego el capital, vendría aquí. ¿Qué otra cuenta, se puede utilizar también, con la, con la, autofinanciación? Pues tenemos, lo que se llama, el resultado, del año, anterior, que en el fondo, y en los beneficios, de la empresa. ¿Me acordáis? El beneficio en el, cuando hacíamos una cuenta de explotación, cada, y el bike, el bar, y los beneficios, ¿no? ¿Y qué más tenemos aquí? Pues tenemos dos reservas. Hay, las reservas, que habíamos visto aquí. Está bien. Bueno, pues, no sé si verá el cursor por ahí. Bueno, pues sería, está la reserva legal, la estatutaria. Vale. Seguimos con la, autofinanciación. Hay dos fuentes, acordaros, que aun siendo, de neto, o de, recursos propios, no aparecen, metiesen. ¿Cuáles son? Por un lado, la amortización, ¿qué aparento? Pues, aquí, la amortización acumulada, del inmobilizado material, que era la suma, la amortización acumulada, del inmobilizado material, pues sería la suma, el sumatorio, de, igual uno, hasta n, de todos los activos físicos de la empresa. O sea, esto vendría relacionado con el inmobilizado material. ¿Y cómo calculábamos la cuota? Acordaros, la cuota era siempre. El, cuando trabajamos con cuotas, la amortización constante, ¿eh? El valor histórico, lo que nos costó, menos el valor residual, por ejemplo, de un coche, si íbamos a bachatarras, partido del número de años, de vida útil. Esto sería la cuota de un coche, de una máquina, del ordenador, de todo. Sumamoslo todo, y vendría aquí. ¿Y cuál es la otra que nos queda? Las provisiones. Las provisiones van siempre, según su naturaleza. si son provisiones, a más de un año, serían provisiones a largo plato, y si son provisiones, a menos de un año, son provisiones a corto plato. Esto sería, lo relacionado con la autofinanciación. ¿Qué tenemos ahora, financiación externa? Bueno, pues, a corto plazo, y a largo plazo. La financiación externa, va a ir, la de corto plazo, en el pasivo corriente, y la de largo plazo, en el pasivo no corriente. Por ejemplo, vamos con la de, corto plazo. Crédito comercial de proveedores. ¿Qué cuentas de contabilidad, relaciones con crédito comercial de proveedores? Pues, hay dos. Por ejemplo, el crédito comercial de proveedores, puede ser, la cuenta de facturas por compra, que sería proveedores, o la de letras por compra, que serían ejemplos comerciales, a pagar. Vale, aquí se los descuenta, estoy relacionando, y la contabilidad, con cuento especial. ¿Vale? Entonces, el crédito en proveedores, quedaría por ahí. ¿Cuál es lo que tenemos? Créditos a corto plazo, y préstamos a corto plazo. Créditos a corto plazo. Créditos a corto plazo. Créditos. Y préstamos, a corto plazo. Y por ejemplo, el tema de, descuento de efectos, y factory, por favor, podríamos ponerlos, como acreedores, diversos. Vale, podríamos ponerlos, como acreedores diversos, a corto plazo. Bueno, esto sería, a corto plazo. A largo plazo. Bueno, vamos primero, con los créditos, y los préstamos a largo plazo. Tenemos créditos, y préstamos, a más abundante, que sería largo plazo. Sería todo dinero que yo puedo pedir al banco, para comprar una máquina. Y luego tenemos, tanto, el tema de, emisión de obligaciones, que podrían ser, poder tranquilamente poner, acreedores, a largo plazo. un plazo. más o menos, esto sería, como se representa, contablemente, de fuentes de financiación, de, la empresa. Lo que aparece en azul, sería, tanto el activo, perdón, tanto las fuentes de financiación propias, como las fuentes de financiación. más o menos. El caso especial, tanto, de la amortización, que va fuera del método, como de las provisiones, que van en sus equipos naturales. ¿Alguna duda? No. Pues, esto sería, eh, no voy a, no voy a ponerlos nada de contabilidad, pero bueno, y se hace una especie de mezcla, para que viese, entre más a la cosa. ¿De acuerdo? Entonces, los hubo, pues, cuando llega a casa. ¡Gracias!